Bien señores, hoy es 4 de julio, 4 de julio es una fecha en que por su naturaleza se conmemora la independencia del país más poderoso del mundo. En Estados Unidos es la principal festividad que se lleva a cabo cada año, la independencia de los Estados Unidos de América. Aquí en República Dominicana nosotros tenemos un evento muy lastimoso que ocurrió la noche del 4 de julio a las 10 de la noche y que en ese momento estábamos muy activos en la reportería de prensa del periódico Caña Brava. Nosotros fuimos testigos de excepción de esa noche importante en que el país perdió a un presidente por suicidio. Fue un momento indescriptible en que nosotros realmente estuvimos en uno de los dos frentes que ocurrieron esos hechos. ¿Qué pasó? Les vamos a contar que eran las 10 de la noche, estábamos cenando en un restaurante en la 27 de febrero que tenía como nombre El Mofongo. Ahí recibimos una llamada del departamento de prensa de Palacio, que estaban invitando de manera urgente al Palacio Nacional porque el presidente Guzmán había intentado suicidio. En ese momento todos los medios de la época, estamos hablando de 4 de julio de 1982, hace 41 años, el presidente Guzmán en el palacio, en el baño del palacio, se disparó en la cabeza, un disparo en la 100, un poquito por debajo, que entró y salió por el cerebro. Fue llevado al hospital de la universidad, hoy el hospital Marión, en aquel momento. y ahí estaba siendo operado. Se formaron dos frentes, un frente de prensa que estaba esperando las noticias en el palacio, todos los directores de medios y en el hospital estaban los familiares del presidente Guzmán. Se habló de sacarlo del país y en ese momento que estaba siendo operado por el doctor Pueyo, el doctor Lozada, pues falleció. El presidente Guzmán, después de un día muy agitado, muy confuso, tomó esa decisión y se quitó la vida. En el palacio estaba toda la prensa, cuando llegó a las 12, el entonces procurador, Bienvenido Mejía y Mejía, acompañado del fiscal del distrito, con el acta de defunción firmado por los hospitales de Luis Eduardo Aibar. Se leyó mucho después de las 12, se le había avisado previamente al vicepresidente Jacobo Magluta del incidente. Él fue a Palacio y esperó ahí, llamó al doctor Jorge Blanco, que en ese momento era presidente electo, y le dijo, no vengas porque realmente no sabemos lo que está pasando, mantente en donde estás. Y él, pues, estuvo al frente de la situación hasta que llegó el parte médico. El procurador, el presidente de la Suprema de la época y el procurador, le tomaron juramento a eso de las 3 de la mañana. Y, pues, a partir de ahí la historia es bien conocida. El presidente Guzmán fue velado en el Palacio Nacional y el día 5, en la tarde, fue llevado al cementerio municipal de Santiago, donde fue sepultado en el cementerio de la 30 de marzo. El evento estuvo precedido por una serie de situaciones, algunas reales y otras, pues, fueron motivo de conjeturas. Pero lo real fue que el presidente Guzmán vino a Palacio, de Palacio fue a la casa de Juan Dolio, donde estaba su familia. Ahí dijo que se le quedó algo, regresó a la capital con su ayudante militar, entró a su oficina, empezó a dar órdenes absurdas, como que llamen a su yerno, José María Hernández, como que llamen al general Inver, que era en ese momento el... No, no Antonio Inver. Inver Magregor. Inver Magregor, que vino de Constanza o de Jarabacoa inmediatamente, le dio unas órdenes y ya solo en el despacho, cuando dijo me voy, fue al baño y se dio un tiro. El general Páez Piantini era su ayudante, con otra persona, otro oficial que lo acompañaba siempre. Fueron testigos y fueron quienes lo trasladaron al hospital. Las motivaciones de la muerte de Guzmán siempre se han quedado en el misterio. Pero realmente el periódico que en ese momento nosotros dirigíamos realizó una de las más amplias narraciones de esos eventos. Y nosotros pues llegamos a conclusiones bastante inexactas, por cierto. Una era que el presidente después que se cayó y se fracturó un brazo, el brazo derecho, el presidente de ahí en adelante comenzó a tener actuaciones muy dubitativas. Era un hombre que no estaba seguro. El presidente se daba un tinte y dejó de dárselo a partir de la caída. Entonces su cabeza era totalmente blanca. Posteriormente empezaron a circular rumores de que el presidente estaba sufriendo los problemas del Partido Revolucionario Dominicano, de que lo de la Granada había trascendido mucho, que se sentía muy mal. Se decía que Jorge Blanco le había dicho que tenía que dejar sus cosas claras porque sus hijos estaban involucrados en problemas de manejo de fondos. Y realmente para nosotros, para nosotros, eso es un juicio muy personal. Antonio Guzmán le cogió miedo al gobierno de Jorge Blanco. Él temía que Jorge Blanco lo persiguiera y él tenía muchas diferencias con el doctor Jorge Blanco. Decía, yo lo conozco bien y eso hizo para mí que él quisiera irse del mundo. Eso es lo que yo creo. Independientemente de todo lo que se dice, porque sus hijos resultó que no tenían ningún dinero fuera, resulta que el problema del Granadazo fue un problema que ocurrió mucho antes de eso, pero realmente la sucesión fue lo que más le preocupó. Él no asimiló una salida del poder traumática y él entendía que iba a ser traumática porque Antonio Guzmán hubiera salido con mucho prestigio del poder. Aunque fue un gobierno que no hizo demasiadas cosas, fue un gobierno que tampoco hizo cosas malas. Todavía hoy se pregunta cuál es el gobierno mejor después de la muerte de Trujillo y no puede exhibir nada, pero tampoco pueden señalarlo como un gobierno que se puede decir que cometió actos de corrupción. De manera que yo entiendo que fue temor a la salida del poder. Él se descontroló y dijo, yo me voy. ¿Cuálidades positivas respecto al gobierno de Antonio Guzmán? La vuelta de los exiliados, la apertura política del país, la amnistía de los presos políticos, políticos o presos, como quieran decirles, pero funcionó en ese sentido, funcionó en el sentido de la apertura democrática del país, además de destronar la cúpula militar que sostenía el régimen de Balagueras. Esos señalamientos que hace el machi, por ejemplo, la apertura democrática con respecto a soltar los presos políticos, mucha gente pensó que Antonio Guzmán lo iba a hacer, pero que lo iba a hacer a su manera. El congreso que dirigía a Salvador Jorge Blanco como senador de la capital, forzó de una manera extraordinaria esa disposición y fue por ley. Entonces, el gobierno de Jorge Blanco decía que eso se acreditaba al congreso y no al gobierno. Y Antonio Guzmán lo que decía, que él lo iba a hacer, pero que no quería soltar delincuentes comunes, como realmente ocurrió. Lo segundo fue el asunto del desmonte, que dice Machi, de la maquinaria balaguerista. Lo hizo con inteligencia, lo hizo de acuerdo a los parámetros que no iba a producir. Imagínense, Balaguer había dejado 12 años montado un gobierno a la forma de la época, porque eso es lo que hay que ver en la época que lo estaba haciendo. Y Antonio Guzmán lo desmontó sin que haya un problema. La cúpula la fue quitando como en un ajedrez se va matando ficha. Finalmente, los dos hechos económicos más importantes que fueron la adquisición de la mina de oro de la Rosario. El oro es nuestro y hay petróleo en charco largo. Fueron dos intentos que quizás no resultaron como él pensaba, porque no estuvo bien asesorado. Pero la intención en los dos casos fue buena. Se recuerda también que pasó por la presencia de ese gobierno, el secrón David, el más poderoso que ha pasado por la República Dominicana desde siempre. Y que se retauró la agricultura y se erradicó también la peste porcina africana. En el área de la agricultura hay que hacer notar que cuando vino el ciclón David no se había iniciado todavía el proceso de reconstrucción. Cuando pasó Federico, otro ciclón, que le puso la tapa al pomo. Cuando se anunció que había peste porcina, fiebre porcina africana, el presidente no tuvo ningún tipo de empacho en ordenar la eliminación de todos los cerdos en República Dominicana. Un hecho sin precedentes, teniendo el handicap en contra de que no pudo hacerlo en Haití y aún así tomó medidas que había que tener mucha valentía para eliminar todos los cerdos de República Dominicana. De manera que esas cosas evadió el fondo monetario hasta que pudo. Jorge Blanco no lo pudo hacer. Y llegó un momento como negativo, como negativo y que produjo quizás un estado depresivo en el presidente, que cuando se llega al tercer año vino la soledad del poder. Esa soledad del poder vino acompañado a la convicción de que no se pudo hacer nada. Es una conclusión que llegan los presidentes. Dice, caramba, yo he gobernado durante tres años y no tengo nada que pueda dejarle al país. Y eso produce, además de la soledad, de que todos sus partidarios arrancaron con Jorge Blanco y se fueron detrás del que ganó o del que iba a ganar. Y él se quedó solo en Palacio. Hubo un episodio muy ceñero respecto al problema de la reelección. Él negó siempre que se iba a reelegir. Sin embargo, había presiones de parte de dirigentes del PRD a que se reelegiera, hiciera un movimiento y se reelegiera. Y tuvo que una y otra vez negar que se iba a reelegir. Con respecto a eso, él nunca estuvo de acuerdo. Y surgió un movimiento producto justamente de lo que hemos estado diciendo. Que llega un momento en que cuando un presidente dice no voy, pues no hay nada que buscar. Porque nadie va a trabajar por un gobierno que le queda un año. Y si no te vas a quedar, pues no tengo nada que hacer contigo. Entonces lo dejaron solo. Pero hay que hacer notar también que el enfrentamiento que él tuvo con su partido no fue pequeño. Antonio Guzmán tuvo que rehacer las relaciones con Balaguer para evitar que su partido y la oposición le cayeran arriba. Porque el partido fue muy duro al punto de que Antonio Guzmán solamente contaba con Sánchez Varey, con Cundo Gil, porque tenía, hasta llegó a tener problemas hasta con el propio vicepresidente. De manera que, porque hay mucha gente que pensó que era un hombre inepto y que iban a gobernar por él y a nadie le resultó ese propósito. De manera que eso más o menos fue la percepción de nosotros. Quizá estemos equivocados. Habrán muchas versiones interesadas. Pero un 4 de julio del 1982, Antonio Guzmán, después de un día muy dudoso, cogió una pistola que le habían regalado y se quitó la vida en el baño del Palacio Nacional. Ese fue el hecho. Y que lo otro, pues, es conjetura, es conclusiones y ya es tema pasado. Uno de los pocos presidentes, quizá el único que se quitó la vida en el ejercicio del poder, 43 días antes de entregar el poder a Jorge Blanco, se quitó la vida. Señores, en Egipto se le está dando lo que querían las grandes potencias. Poner, echarle arena en los ojos para que peleen entre sí. Ya se está demostrando que los musulmanes no eran capaces de gobernarse en una democracia. ¿Qué es lo que se quería? Ya los militares ocuparon el poder y en Egipto los hermanos musulmanes fueron desplazados. Ya de ahora en adelante lo que va a venir es problemas. Porque ahora los desplazados no son mayoría, pero son lo suficientemente agresivos para mantener la intranquilidad en esa nación. Y ahí no hay nada que hacer, Israel puede estar tranquilo. Porque ahí se mete Al-Qaeda, se mete el Hamas, se mete el Hezbollah y ahí tendrán candela interna. Y ya está resuelto por años el problema de Egipto. En el día de ayer, se habló mucho de Feli Bautista. Yo quiero decirle algo a los amigos televidentes. Y es que en la época nuestra, hacía una frase que en los barrios usábamos mucho. Los viejos van a acordarse. Y esa muchacha, ¿quién es? Te dicen, bueno esa muchacha nació por aquí, ella pasa por señorita. ¿Ustedes le acuerdan eso? Esa pasa por señorita. Pero no es señorita porque ella tuvo un tropiezo. ¿Verdad? Un mal paso. Sí, un mal paso. Porque en España los tropiezos los damos con los pies. Aquí en República Dominicana se da con otra parte del cuerpo. Entonces, eso viene porque aquí hay gente que quieren pasar por señorita. Y eso en todas las áreas de la vida nacional. Hay empresarios que después de tener un pasado muy turbio, lavaron sus dineros. Se honraron. Pagan sus impuestos y pasan por señorita. No, yo pago todos mis impuestos. Yo soy un hombre que estoy clarito. Aquí hay periodistas que nadie sabe de qué viven. Viven en la opulencia. Y pasan por señorita. Y lo acepta la sociedad como señorita. Y no hablemos de algunos políticos. El caso es de Leonel Fernández y de Feli Bautista. Señores, si cualquier piedra que usted levante del gobierno de Leonel, le aparece Feli Bautista. Feli tiene que tener un poquito de una noción de que aunque usted... Vamos a suponer que usted quiera ayudar a Feli. Mira, yo creo que tú eres un muchacho humilde, sanjuanero, que te hiciste solo, que eres un avivato y que todas las afortunas son así. Te voy a ayudar. Señores, miren, ustedes se meten en la supervisora y encuentran a Feli Bautista. Se meten en Haití y encuentran a Feli Bautista. Que Leonel le dio todas las obras a Feli Bautista. Si hay otros dominicanos, son que él los subcontrató. Cuando fueron y le echaron mano a los cuartos de la ayuda para rehabilitar, la señorita le entregó al señorito todas las obras de Haití. Y si usted sigue y encuentra a los medios de comunicación, aquí hay canales, hay emisoras de radio que son de Feli Bautista y de su grupo. Usted va a Indotel, que no quieren hablar de eso, porque ese es un partido de apoyadores. Lo mismo que están haciendo. Lo va a hacer el Congreso ahora, lo va a descargar, lo va a investigar y va a decir, eso es falso, eso es envidia, eso es para tocar a Leonel Fernández, porque saben que está cerca. Sabemos que ese va a ser resultado, pero lo que quiero decir es que él no puede seguir pasando por señorita, porque él ha pasado por todo el barrio ya. De eso es que estoy hablando. Él ha pasado por todo el barrio. Si usted lo coge en Haití, lo coge ahora en Perú, ¿qué va a pasar? Y ya lo cogieron en San Juan. Porque no lo van a probar. En San Juan le dieron esa senaduría porque sabían lo que venía. Mira, hemos hecho tanta travesura que te vamos a ser senador. Hemos hecho tanta travesura que yo creo que es lo mejor que tú te hagas senador, porque te van a entrar. En Zulán está el señor Feli Bautista. En el Mercasanto Domingo, que vamos a hablar de eso ahora, estuvo Feli Bautista durante ocho años. En la Biblioteca Nacional, Feli Bautista, en Sinercon, una compañía de concreto que le compró a otra firma, que no quiero decirlo porque lo digo todos los días y ya estoy harto de decirlo, es de Feli Bautista. Dicen que la compañía de señalización de letreros más grande de aquí es de Feli Bautista. Bellas Artes. ¿Eh? Bellas Artes. Pero bueno, no se puede tapar el sol con un dedo. Ah, que yo no di cuarto. Es verdad, no hay que te lo van a probar. Aunque si le metiste un saco de efectivo, o un cheque, o tres cheques, entraron. Además, ¿qué tiene de malo? El único problema es la pregunta que viene después. Ven acá, ¿y qué tiene que ver Feli con darle un dinero a un candidato? Ah, ahí es que está el problema. ¿Y por qué le da a Martinelli? Le dio cuarto a Martinelli. Por si ustedes no lo saben, le dio cuarto a Martinelli. Tiene obra en Panamá, porque es darle dinero para que le den obras. Entonces, que ya se quite el problema. Y diga, bueno, yo soy la muchacha de todos en el barrio, pero que no quiera pasar por señorita. Porque no lo es. No lo es. Igual que digo, si ustedes quieren saber, compárenlo con el gobierno de ahora. Nosotros no somos de esos que defienden el gobierno por tal o cual. Yo le quiero decir una cosa. Nosotros estamos en buenas manos ahora. Estamos mal, y hay mucha gente equivocada. Pero estamos en buenas manos. Porque usted no oye por ahí que hay un Feli Bautista en este negocio. No lo hay. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa.